Existe el grado relativo a una variable determinada. Por ejemplo, este polinomio es de cuarto grado con respecto a la variable A y es de quinto grado con respecto a la variable B. Pero, con respecto a X, existen dos posibilidades, X al cuadrado y X a la novena potencia. Se elige el mayor exponente. Así que el grado relativo a X es 9. Y el grado relativo a Y es 6, porque siempre se elige el mayor exponente del polinomio que contenga esa letra. Ahora practique hallar el grado relativo con respecto a la variable X de cada uno de los siguientes polinomios. Aquí están las respuestas.